Hola muy buenas a todos, bienvenidos aquí a mi canal, soy NavasPK19 chicos y hoy les traigo Pokémon Blaze Bueno, si no han visto el video informativo que subí hace ratito, lo dejaré aquí abajo en la descripción Para que se pasen a verlo, el problema que he tenido con mi 3DS y los que ya saben pues Espero que me comprendan y todo eso, pero es lo que hay, así que bueno, no vamos a perder más tiempo Y miren, he dejado así a los Pokés, a Nelson y a Alejandro, así que está al nivel 39, al nivel 40 lo he dejado a este Me excedí un poquito, lo quería dejar al 39, para irlo subiendo así, ir variando Y hoy sí señores, vamos sin más que decir a este líder de... Ok, viendo las circunstancias, es tipo fuego Ok, y esto me quema Esta ya me quema mucho, mejor no andes por encima de ella Madre mía Combate doble, en serio, con puto combate doble Vamos a ver, no recuerdo que movimientos tiene este Terremoto, ok Puede ser interesante, pero quiero ver esta dupla entre Nelson y Alejandro Ya que son los nuevos integrantes del equipo Y quiero ver si me van a dar esa confianza señores Así que bueno, vamos allá Vamos a ver que tal nos va en este líder de gimnasio Que no tengo ni la mayor idea de como se llama Bueno, no lo vi Madre mía, Arcanine y Nytales Bueno, están a nivel 35, creo que me he excedido un poquitín Y me baja el ataque El Arcanine Como mínimo Vamos a ver Ataque a la Rayo Confuso Vamos a ir por un aire afilado Ok, what the fuck Espera Eh, creo que ataca a los dos Pero bueno, voy a ir por Terremoto Rayo Confusión No Por qué Por qué a mi Por qué a mi Ghibb Digo, a mi Gambit Bien, no lo falle Y creo que golpea a los dos ¿Verdad? Madre mía No les hago nada de daño Y eso que es por la parte especial Mierda No te golpees Cabrón Ascuas Subió What the fuck Tiene a absorber fuego Y el puto fue a atacar a él Joder Voy a seguir con aire afilado Y Tengo que cambiar a uno Voy a cambiar luego al otro Aire afilado Vamos Aunque sea un crítico Pero no le bajo nada Ascuas Eso va a doler Bueno, no tanto Pero No te confundas No te confundas Puta madre No te confundas Cabrón Bien Bien, no cambia No saques a Lucario Bien Bien, 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 bien Ok Vamos a hacer algo Vamos a intentar confundirlo Y Rashito Sobre Pam, pam, pam A Golback Ja, ja, ja Eh ¿Quién tiene menos defensa especial? Creo que es Nighter Vamos a ver si lo puedo derribar de un golpe Estoy a mayor nivel Ah, se queda en amarillo Rayo confusión ¿A quién? Ah, sí, cierto Pensé que eran Nighters Ja, ja, ja Lol Bueno, bueno Vamos a ver Ascuas Aguántalo No lo quema Bien, no lo quema Vamos Confúndete 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 Bien Se ha hecho daño Uf Cuánto ataque tiene Vamos a ir entonces Voy a cambiar Porque Es de más No le hago el daño que yo quiero Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal Resiste Niko Y vamos a acabar A ese Nighter De una vez Por todas Así que bueno En el siguiente combate Vamos a ver Qué tal se ve Este Alejandro Contra el siguiente O súbdito Del líder De gimnasio Bien Acabamos a Nighters Y ahora bien Sin usar Terremoto De este Niko Vamos a ver Uy Tiene otro Pensé que solo Un Humdur Madre mía Ok, ok Bien Saca Golbat Por favor Saca Golbat Bien Ahora voy a hacer algo Vamos a ver Terremoto Y ataque Ala Sobre Ese Arcanite Que tal vez Lo resiste El terremoto Uno no sabe O tal vez No Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si a Humdur No lo llevamos No afecta A mi Golbat Lógicamente Por ser volador Y solo nos queda Un Pokémon De este súbdito Vamos a ver Creo que estoy Grabando ¿Verdad? Si estoy grabando Pensé que no estaba Grabando Bueno Ya me sube Nivel 44 Estoy bastante Bien de nivel No me tengo Que quejar Un Makargo Vamos a ver Cuanto le quita Al ataque Ala Ya que no es Tan efectivo Por ser tipo Roca Lógicamente Pero Un terremoto Debe de acabarlo Y Vamos a ver Un aire afilado Vamos a ver Eso creo que Lo fulmina Si o si En efectivo Super efectivo Y bien Pasamos a este Combate doble Algo amargo Porque Porque Un Nightheld Con un Arcanice No son Cualquier Pokémon Tan fácil Vamos a ver Y se nos abren Dos caminos Creo El fuego Se ha extinguido Suerte En lo que No se que Ok Madre mia Vamos a ver Vamos a ver Que tal va Este Alejandro Si no puede Soportar Las quemaduras Algo así Creo que dijo Creo que El episodio Tiene que ser Tranquilo Tranquilo Ya que El episodio Del día Sábado Creo que Lo subí Uy Un Un Rapidash Ok Vamos a ver Ataque Ala Cuanto le quita Vamos a ver Pisotón Creo que Lo puedo aguantar Bastante Bien Bien Vamos a ir por Otro ataque Ala Ya que Ahí era afilado Tengo esa mala suerte Que lo puede fallar Y no quiero eso Ni que me queme Como en esto Vamos a ir por Mordisco Y creo que Eso es suficiente Bien Se puede defender Este Alejandro Así que No hay problem No hay problem Aunque debería De cambiarlo Te ayudaré A extinguir Algo de fuego Ok Voy a irme a curar Rápido Vamos a ver Vamos a hacer Un poquito De speed room Vamos a ver La relación enfermera Bien Lo siento mucho Pero pues Es para avanzar Más rápido No 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 Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Uy Perdón Vamos a quitar el mouse Se me ve Un charmeleon Hasta estos Tienen un buen inicial Joder Es que no me lo creo Que yo no tenga Ni un charme O un No sé Creo que salen Fennekin Frog hit Bueno Hasta la Sexta generación Y yo no los tengo Vamos a ir por otro Furia Creo que esto No nos quita mucho Bien Ataquedala Perfecto Creo que Creo que luego iré a curar Para ir este Para ir mejor preparado Para ir mejor preparado No quiero subestimar a este líder de gimnasio Es el sexto líder de gimnasio Y Tipo fuego va a ser difícil Aunque tengo a Gimble A Gible Bueno A Gambit A Nelson Pero Igual No me la tengo que jugar Si o si va a tener un ataque Que me va a hacer bastante daño Y no quiero eso Joder En serio Hasta tiene un Combosken Es que Ah Porque mierda Yo no puedo tener Un pinche Combosken O algo así Pero bueno Vamos a ver Un Combosken Creo que soy más rápido Que ese Combosken Así que un ataque Ala Pues Adiós Combosken Vente a mi equipo Vamos a ver Super efectivo Y sube de nivel Posiblemente evolucione Posiblemente No sé Solo digo Tal vez Un Crobat Sería un primer Crobat Que tengo en una de mis series No No evoluciona Un trato es un trato Ok Ok No me la quiero jugar Así que Voy a ir a curar rápidamente Con un poquito de Speed Room Y vamos a ver Enfermera Por favor Cúrenos Bien Bien A ver Creo que no No me puedo ir más acá Bueno No pasa nada Y bueno chicos Vamos a abrir Vamos a ver Voy a empezar Con Nicolás Vamos a ir con Nicolás Luego Vamos a meter A este Y aquí van Y los rudos Los que van a sacar El combate De último Así que bueno Ernesto Hola ciudadano Me llamo Ernesto Y soy líder De gimnasio Deseas tener La medalla fuego Pelemos primero Vamos allá Bien Vamos contra el líder Ernesto Vamos a ver Que Pokémon tiene Puta madre 5 Pokémon Magmoutar Joder A nivel 37 Bueno bueno No está mal el nivel Así que bueno No me la voy a jugar Y voy a ir por un terremoto Sin jugármela Sin sobre predecir nada Magmoutar Tiene acceso A Onda Certera Bien Super efectivo One Hit K.O. Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Un Charizard ¿Por qué tienen Un Charizard Y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene Un Charizard? Que alguien me explique ¿Por qué tiene Un Charizard Y yo no? Vamos Yami Destrózalo con un rayo Porque si tiene Terremoto este Charizard Te va a hacer Destrozo Bien One Hit K.O. Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Saca un Type Lotion Oh Type Lotion Es el momento De sacar Es que Es que Ale Razo No tiene Terremoto Si Ale Razo Tuviera Terremoto Con todo gusto Lo sacaría Señores Pero no lo tiene Y los ataques Tipo fuego No le van a hacer Nada de daño A estos Pokémon Tipo fuego Y recuerden Que no tiene Tampoco buenos ataques Así que vamos a ir Por Garra Dragón Oh Protección Bueno 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 Protección Vamos a ir Por Garra Dragón Señores Marica Se la quería Jugar a la Doble Protect Y creo que Con un Garra Dragón Es suficiente No es suficiente Ok Vamos a ir Con cuchillada Joder No hagas protección Por el amor De Arceus No hagas protecciones Típico Doble Protect Ni modo Voy a acabar Voy a acabar esto Entonces Con un Terremoto Yo quería jugar Así sin usar Tanto Terremoto Pero Pues Está aquí Obsurdo Que solo va a usar Protección Así que Adiós Tipo Vamos a ver Vamos a ver Un Infernoe Ok Este trabajo Es para Golback Señores Nada menos que Alejandro Por ser tipo Lucha Es Infernoe Que es uno de mis Pokémon Favoritos Como Charizard Type Lotion Bueno Todos los iniciales Tipo Fuego Y vamos a ir por Ok Hijo de su madre Joder Y encima No lo mato Y ese otro puño hielo Me va a destrozar A A este ¿Cómo se llama? A este Alejandro Y no Lo acabo de poner En el equipo Y va a durar Un episodio Tampoco Tampoco Así que bueno Vamos a ver Puño hielo En efectivo Creo que Un Yamarada Un Yamarada Le Lo fulmino Un golpe roca Vamos a ir por Yamarada Conozco ese ataque Amigo Vamos Yamarada Destrózalo Ale raso Porque estás a mayor nivel Bien Bien No quería usar Ale raso Pero Me debí Obligado En ese cambio Así que bueno Un Blaze Que Va a tener Otro puño hielo Es que Me lo Es que Lo vuelo Lo vuelo Que va a tener Otro puño hielo Puño trueno Y no Paso Paso Sinceramente Mejor saco A Gambit Vamos a ver Un Blaze Que encuentra Un Gambit Vamos a ir por un Garra Dragón Pero que mierda Les pasa con las protecciones A este líder De gimnasio Da Fodmen Vamos Revientalo Revientalo Nelson Con un Garra Dragón Vamos 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 Mierda Creo que el otro Lo mata No hagas eso Carajo No hagas eso Vamos Destrózalo Creo que se va a titular El líder Que se protege Este episodio Pero bueno Vamos a ver Garra Dragón Y dime que lo acabas Por favor Dime que lo acabas Dime que lo acabas Se queda un PS Va a usar Una hiper poción O super poción Así que Ni modo Terremoto No quería usarlo Porque Garra Dragón Estaba haciendo un buen trabajo Pero No me queda otra opción Más que usar terremoto Y ese Blaziken Está fuera de combate Bien Vencimos a Blaziken Tenemos nuestra Sexta medalla De líder de gimnasio De Toonaut Las llamas de mis Pokémon Se han reducido En combate Mereces la medalla Consigues 1500 Pokedollares Bien Bien No está nada mal La medalla fuego Te permite usar Vuelo Fuera de La batalla Desplazarte a lugares Que ya visitaste Toma esto Creo que ha de ser Llamarada Como mínimo Contiene Llamarada Si había comprado Llamarada En el centro comercial Ciudad Tropical Ten cuidado Es poco Hasta Ciudad Tropical Ten cuidado Y la de otra líder De gimnasio Se llama Nicole Ojo al dato Ojo al dato Vamos a ir a curar Y hay que tirar Entonces O O no sé Si hay que irnos Con usar vuelo No sé Creo que Ciudad Tropical Como que ya ha estado Así que Tendría que tirar De vuelo Porque no quiero Sacar Vamos a sacar A suelo Porque creo que Va a ser La prosti DMO Porque todavía Crobat No puede Este Usar vuelo Digo Golbat No puede usar vuelo Hasta que sea Un pinche Un pinche Crobat Así que bueno Vamos a ver Creo que se la había puesto Creo que se la había puesto Si no me equivoco Vamos a ver Subida Tropical Really nigga Bueno hay que tirar Entonces Hay que tirar De Surf Y vamos a sacar A Cesar Entonces Que es otra Bueno Ya está muerto Y es otra Prosti De MO Pero es que no sé Siento Siento esa Esa leve necesidad De tener A este cabrón En el equipo Y vamos a darle Entonces Un descanso A Yami Y luego lo metemos No sé Siento esa corazonada Señores Que voy a tener que usar Vuelo tarde o temprano Bueno Bueno vamos a ir Por acá No Mierda No quería pelear Es cierto Aquí salen Suelux Y Lefeon Si no me equivoco Cuando estuve entrenando A dos Pokés Y salen esos Me voy a poner Me voy a poner Un repelente Porque paso De estar haciendo Toda esa mierda Otra vez Peleando con Con el pinche Veldum Y el ¿Cómo se llama? Y el El Ralph Que me salió ahí Así que bueno Speedrun Vamos a irnos Lo más rápido posible Vamos a ver Si podemos llegar A Ciudad Tropical Ahora Espero no pelear Maldito hijo de puta Tú me mataste A un buen Pokémon Allí hay una Pokébola Que es lo del Santuario de Mew Joder Joder Y encima hay combates Primo Encima hay combates Ok Vamos a ver No leí el medio Marco Quiere pelear Saca un Why not Ok Maldito No me voy a confiar No me voy a confiar De este cabrón Vamos a ir por ataque furia Creo que debería de matarlo Si o si No Ve lo sagrado Ok ok Hazte todas esas mierdas Que quieras Porque El terremoto Acaba contigo Primo Bien Y sin ningún Resguño Eso es lo bueno Señores Sin ningún Resguño Creo que este Drapion Es bueno Así que bueno Vamos a irnos Por acá Por acá Por acá Creo que aquí está El objeto Ya Que no sea Que no sea Algo estúpido Por favor Que no sea Algo estúpido Piedra alba Si tuviera un Ralph Bueno Un Kirlia Sería bueno Pero No me sirve de nada Vamos a hacer Otro combatito más Estoy al limite Porque puedo Convincarme Con mis Pokémon Telepáticamente Ok Prima Ok Si si Todo lo que tú digas Vamos a ver Tiene dos Pokémon Un Cadabra No está nada malo Un Cadabra Puede que tenga Onda certera Y me joda Pero voy Con ataque Furia Vean como lo destroza Este Nico Con ataque Furia Que no sea Tan Tan Este Que tenga Staff A favor Uy mierda No leí lo que dijo No leí el Pokémon Uy Alakazam Ok No me preocupa Ataque Furia Lo que quiero decirles Es que Ataque Furia No recibe Staff Por ser tipo Bicho Y este es tipo Incep Digo Veneno Siniestro Pero bueno No pasa nada Así que Hemos ganado Rápidamente Nos vamos a ir Por acá Y creo que Ya llegamos A Ciudad Tropical Parque Tropical No he estado aquí Es una nueva ruta Así que Vamos a ver Vamos a capturar Un Pokémon Y el primer Pokémon De la ruta Es nada menos Que un Si Vibraba LOL No se Si es la suerte Joder Ya se me acabo El tiempo Vamos a ver Si es la suerte Señores Que tenga Solo No lo mates Bien Madre mía Madre mía Joder Vamos a tirarle De una Ultraval No puedo cambiar Ojo al dato Vamos a tirarle Una Ultraval Y no puedo huir Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Le voy a poner El nombre De una amiga Así que bueno Le vamos a poner El nombre De una amiga A este Vibraba Espero le guste El nombre Bueno El Pokémon Mejor dicho Así que bueno Vamos a poner Jackie ¿Dónde está la C? Estoy chido Aquí está Vamos a ver Jackie Bien Pero no haberme No haberla cagado Pero bueno Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Que más nos pudo haber salido Otro Vibraba Bueno No está nada mal No está nada mal Un Vibraba Es un Vibraba Es un señor Pokémon Cuando es Flygon Sobre todo Como que los dragones Me siguen aquí Ok Dice Nadie entra ni sale De Ciudad Tropical La única manera Es usando vuelo Really? Really? Pero si Acabo de ver En el puto mapa Que no podía volar Y ahora que estoy aquí Ya puedo volar De verdad Bueno chicos Voy a dejarlo Por acá Bueno Vamos a hacer esto Un poquito más Henry Dennis Estoy muy contento De verte El equipo fusión Está a punto De poner un plan En acción Mi padre Quiere atrapar A Dialga Y a Giratina LOL Si Por lo que sé En Ciudad Encantada Torre Temporal Y R Espaciales Es donde debería De despertar el trío Él me encargó Capturar a Dialga WTF He contactado con Blade Él está Ayuda Yendo por Giratina Podría decir Tu A R Espacial Y salvar a Palkia Está al sur de aquí Yo mejor me voy Pidgeot Usabuelo Ok Ok señores Se vienen episodios Bastantes Cargaditos de acción Y espero que no cagarla Ni que muera ningún Pokémon mío En todo lo que va Bueno Tal vez puede morir uno No les aseguro Pero bueno Así que bueno chicos Lo voy a dejar por acá Ya saben Si les ha gustado Este capítulo Apoyarlo Con un like Suscribirte Si no lo estás Y comentar Para que el próximo Pokémon Que vaya capturando Pueda tener tu nombre Aquí en esta grandísima serie Y ya ves que con unos ciertos fails Pues mueren Pokémon Lógicamente Y pongo ahí Así que bueno chicos Ya saben Suscribirse Si no lo están Dejar un like Que no viene nada mal Y nos vemos Hasta el próximo episodio De Pokémon Glaze Yo soy Navas Pekka19 Y nos vemos Hasta la próxima